Bien amigos de Rancho Grupero, estamos aquí en un tradicional puesto de nieves en Oaxaca, estamos en Puerto Escondido, en el Puerto Escondido Fest 2018, estamos con mi amiga, Guadalupe Díaz, Guadalupe Díaz y con Oscar Pensamiento, Oscar Pensamiento, está riquísimo, sin palabras, simplemente es deliciosa, el sabor de mezcal, a mucha gente se queja que le quema el mezcal, esto no, está riquísimo, pero ya que estoy aquí le voy a tener que pedir algo, de sorbete, esa me gusta, no les de la receta, pero dígales más o menos que contiene. Ah, este, como se hace el rompope, pero sin alcohol, así. Bueno, los que se van a hacer rompope ya le hicieron, le quitan el alcohol y van a hacer sorbete. Sí, van a hacer sorbete. Y había otra, una rojita, leche quemada con tuna, esos son los tradicionales de aquí de Oaxaca. Nieves artesanales, me caracterizó por las nieves tradicionales. Invítalos a que se vengan aquí a Oaxaca a probarlas. Los invito aquí a Puerto Escondido a degustar las ricas nieves artesanales del mar Quesado. Bueno, vamos a continuar aquí en el Puerto Escondido Fest 2018, muchas gracias, gracias por las pruebas, hasta la próxima.